Quiero tener posición de su cargo como vicerectora del Huracán Recinto de las Minas, periodo 2021-2026. Autoridades Generales del Huracán, miembros del Honorable Consejo Universitario del Recinto de las Minas, así como actores locales del municipio de Ciuna, fueron parte de la toma de posesión de vicerectoría de la doctora Angélica Leonor Ruiz Calderón en el periodo 2022-2026. Un logro más de la Universidad Huracán al poder compartir algunas de las cosas que hemos hecho durante el periodo con las principales autoridades del territorio, el poder decirles pues cómo fueron las cosas, recordar que hemos trabajado juntas y juntos y que la institución Huracán está montada en su nueva planificación estratégica que fue elaborada de una manera ampliamente participativa y que de la misma manera, como decía el alcalde Otilio, esta es nuestra universidad, de la misma continuará trabajando la universidad. Sola no vamos a poder nunca lograr lo que hemos soñado y aspiramos. Solo y solo, juntos y juntas, todas y todos, vamos a poder ser esa mejor universidad del mundo que hemos soñado y aspirado. Para mí significa realmente un compromiso más con esta sociedad, un compromiso con todo el triángulo minero y guaslala en continuar dando ese fortalecimiento a nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural desde nuestro quehacer y así el cumplimiento de nuestra misión y visión de continuar formando esos hombres y mujeres para construir esas ciudadanías interculturales para el buen vivir de los pueblos, pero también el fortalecimiento de las autonomías. La Huracán en las Minas continúa desarrollando acciones para el fortalecimiento de la educación superior intercultural, por lo que las autoridades políticas agradecen el aporte de talentos humanos dados a la sociedad caribeña. Bueno, para nosotros como gobierno local de Prinzapolca estamos muy contentos también porque ya desde el año pasado ya Huracán ha venido coordinando, dando presencia en el territorio de Prinzapolca, entonces para nosotros la continuidad de este periodo 2021-2026. Para nosotros como gobierno local vemos muy fructífero ya que tenemos nuevos acuerdos, tenemos nuevos planes e ir tejiendo todos los planes que tenemos para Prinzapolca, para con Huracán. Después de unas elecciones que hubieron en la Universidad de Huracán, yo digo la continuidad de la conducción de la dirección de esta universidad que nació de la autonomía y ha venido avanzando y haciendo grandes transformaciones en la educación. Cada día va avanzando en esa articulación con todas las instituciones. Hoy nos sentimos contentos porque estamos avanzando en la cultura, en la educación. Gracias hermano, adelante, adelante y felicidades. Que viva la Universidad Huracán. Estar el día de hoy en esta toma de posesión es algo muy importante para el Frente Sandinista porque nos lleva a la unidad, nos lleva a la sostenibilidad de nuestra bella universidad, de nuestra costa caribe y a esa hermandad que caracteriza esa relación entre instituciones, esa relación entre gobierno, universidad. Y esto también nos lleva a ir caminando juntos. Como dice nuestro comandante, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino que se ha recorrido durante tantos años y ese camino que hemos visto, esa articulación entre todo lo que tiene que ver con nuestro gobierno, con la universidad, la preparación de muchos jóvenes que hoy están en las instituciones de nuestro buen gobierno, han salido de nuestra querida universidad. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.